¡Defiéndete! ¡Insumo! ¡Defiéndete! ¡Sí! ¡Defiéndete! ¡Muérdele su chichi! ¡Muérdele la chichi! ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! ¡Ahí va el agua! Ahí va el agua señor Pinche estorbo Duro, duro, duro Duro Isamu, duro Le mejoró el rostro al luchador Duro, antebrazo Súbelo, súbelo, súbelo Duro Isamu, duro, duro Duro, duro, duro Duro Muérdale su chichi Méselo, méselo Isamu Me va a dar cáncer Cinco marcas de cigarros Rápido, rápido Quítasela, está bien culero Quítasela Al refri ya le dio cero Ansiedad Venga Isamu Ahí viene el trabajo en equipo de los rudos señores Porque no es trampa, es trabajo en equipo Duro, duro, duro Se está riendo Ni lo siente ¿Tú vas a hacer qué? ¿No va a luchar? Bueno, al menos este pinche malabarista sí se ha de contar Hasta el cuatro Falta que diga Jura lo que lo va a hacer el cabrón Al rato que diga Segundo round Segundo round señores Ahí va el agua Ahí va el agua Duro, infierno, duro Rómpelo Vamos, albertano Échale, albertano azul Échale Bueno, bueno, albertano Terrible, terrible, albertano Terrible, albertano Bien Insumo 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 Insumo